vamos a saludar con nuestro primer invitado el PHD Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la república por la revolución ciudadana, lo ponemos en pantalla dividida, ¿Cómo está doctor Andrés Arauz? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo, bienvenido. No tengo audio, hay un mute, ahí estamos. Doctor. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, estimado Jaime, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Ecuador en directo, felices de saludar a la ciudadanía y nuevamente conversar sobre los asuntos de relevancia nacional, las propuestas que tenemos para nuestro bello Ecuador. ¿Cómo ver el panorama después de la primera vuelta, después de todo lo que ocurrió, la muerte de Fernando Villavicencio, que al final terminó afectando la campaña de la revolución ciudadana, el asesinato de Fernando Villavicencio? Porque las encuestas daban que ustedes ganaban en primera vuelta. Así es, Jaime, la verdad, este magnicidio fue un hecho sin precedentes en la historia ecuatoriana. Todavía creo que los ecuatorianos no nos damos cuenta de la relevancia de ese hecho, no sólo por su impacto en las expectativas electorales, en el hecho de que nos golpeó significativamente en la intención de voto y nos quitó la posibilidad de sacar al aso del poder. Aquí hay que tener claridad. Nosotros venceremos en primera o en segunda. Pero la gran diferencia era que si el resultado se daba el 20 de agosto, Lazo salía del poder lo más pronto posible. A la final esta es la razón de la elección, es la razón de esta muerte cruzada. El fracaso de Lazo, el caso León de Troya, la corrupción de este gobierno, el abandono a la ciudadanía, la crisis de inseguridad, la migración, la muerte, el abandono de la política educativa, etcétera. Por eso estamos en esta elección, para sacarlo al aso del poder lo más pronto posible de forma democrática. Y con el asesinato a Villavicencio y con la caída significativa de la intención de voto de la revolución ciudadana, el único que ganó aquí es Lazo. Ahora están hablando de extender el calendario electoral, porque para colmo hicieron el fraude del voto telemático, y ahora dicen que tienen que volver a hacer la dirección de asambleístas, no sólo del exterior, sino nacionales, con lo cual la asamblea no se puede posesionar, y Lazo nuevamente tiene cuatro meses más para gobernar con impunidad, sin fiscalización, por parte de la asamblea. Nosotros queríamos que ya rápido, no sólo que salga Lazo, sino que se siente una asamblea para poder fiscalizar y ojalá culminar el proceso de juicio político en contra de Guillermo Lazo. El único ganador de que se haya extendido este proceso electoral se llama Guillermo Lazo. Y ahí podemos ver las evidencias con muchísima tristeza e indignación, y aprovecho para enviar mi solidaridad a todos los periodistas que han sido amenazados, que han sido intimidados, acosados por parte del gobierno de Guillermo Lazo, la mafia albanesa, el crimen organizado, que ha obligado, como nunca en la historia, que tengamos varios periodistas en el exilio o atemorizados de decir las cosas. Pero no olvidemos que estamos en este proceso electoral justamente por el caso León de Troya, justamente porque la mafia se ha tomado el estado por permiso, por acción y omisión de Guillermo Lazo Mendoza. Ojalá los ecuatorianos entendamos que esta elección lo que buscaba era sacarlo lo más rápido del poder y lamentablemente al ir a una segunda vuelta, que por supuesto igual venceremos, pero se alarga el gobierno de Guillermo Lazo, que quiere dejar haciendo las trampitas hasta el último día de su gobierno y sin fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Doctor Andrés Arauz, en año y medio, ¿qué se puede hacer? Algo para resolver tantos problemas que tiene este país, es un corto, un tiempo muy corto. Mira Jaime, mira lo que hicieron en el gobierno de Lazo en año y medio, destruyeron al Ecuador. Yo tenía la semana antepasada una reunión con los observadores de la OEA, que vinieron a hacer la observación electoral, y yo les decía, ustedes estuvieron hace dos años, porque para colmo vino la misma misión electoral, y digo, ¿se acuerdan cómo era el Ecuador es apenas dos años? Era todavía un país relativamente tranquilo, en donde podíamos recorrer cada esquina del territorio nacional sin ningún inconveniente, y en dos años destruyeron al país, permitieron que las mafias infiltren al Estado, tomen el control de buena parte de la Policía Nacional, de la justicia, de los altos, de los altos mandos y de las instancias de poder dentro de la función ejecutiva, ¿no es cierto?, del Banco de Guayaquil, etc. Eso no estaba ocurriendo hace apenas dos años. Entonces, cuando nos dicen, bueno, tenemos un año y medio apenas, oye, si Lazo en un año y medio o dos años destruyó el país, nosotros en un año y medio podemos recuperar al país, podemos levantarlo, sacarlo de esta situación que está de rodillas para que nuevamente con dignidad pueda afrontar sus principales desafíos. ¿Cómo? Fundamentalmente a partir de la decisión política, cuando hay convicción de servicio, claridad, cuando no hay improvisación, sino planes, ganas de servir a nuestro pueblo con absoluta claridad de lo que hay que hacer desde el primer día, porque nosotros no llegamos a aprender con Luisa, sabemos exactamente lo que hay que hacer desde el primer día y lo vamos a hacer y lo continúo detallando. Nosotros vamos a recuperar la seguridad del Ecuador, ¿cómo? Ejecutando el presupuesto de seguridad, asignando recursos extraordinarios, declarando la emergencia del caso para superar todas las trabas administrativas y normativas y dar seguridad a la ciudadanía a partir de retomar el control de las cárceles con medidas emergentes que sabemos claramente qué hay que hacer, haciendo controles exhaustivos de las armas en las zonas delicadas de nuestro país, zonas que ahorita el Estado ni siquiera ejerce el control, declarando una unidad de operación especial fortaleciendo a la UNASE para eliminar el riesgo de la vacunación, de las extorsiones que existe lamentablemente a lo largo y ancho del país y volver a dar tranquilidad económica a las familias que quieren emprender, que quieren cursar un negocio, que quieren ponerse de su comercio, etc. A partir de la inversión pública en tecnología y en renovación del sistema de monitoreo ECU-911, de respuesta rápida, integrando una red de cámaras adicionales que ahorita están exclusivamente en el sector privado, como las de los centros comerciales, fachadas y otros negocios, que se integren a la red del ECU-911 y nos permita aumentar el grado de videovigilancia, incorporar las tecnologías de inteligencia artificial y reconocimiento facial que están disponibles, incluso tecnología propia nuestra, ecuatoriana, que se puede implementar para ese fin que lo han desarrollado universidades nacionales, desplegar el supercomputador de la Universidad Yachay para que esté al servicio de la política de seguridad con la inteligencia artificial y obviamente retomando el control territorial del Ecuador. Aquí ya basta de decir que sálvese quien pueda, que el que tiene plata compre su arma, que vaya a ver quién se pueda defender solito. No, no. Aquí el único que tiene que tener las armas se llama Estado ecuatoriano. Y eso significa retomar el control soberano de nuestro territorio. Solo tiene que mandar el Estado ecuatoriano. Solo el Estado puede tener armas en este país y vamos a recuperar la soberanía de nuestro país de esa manera. Y algunos me dirán, pero ¿y cómo vamos a poder financiar todo aquello? Como lo ha dicho Luisa, como lo he dicho yo, como lo hemos discutido tantos años ya en nuestra patria, usando primero el presupuesto que ya está asignado, que apenas se ha utilizado el 30% en el caso de seguridad, porcentajes similares en otros sectores y además trayendo 2.500 millones de dólares de la reserva internacional para desplegarla para el beneficio de los ecuatorianos. Invertir en equipamiento, infraestructura, condiciones de dignidad para nuestra fuerza pública, invirtiendo en vialidad, generando trabajo, empleo, crédito productivo, generando oportunidades económicas para nuestro pueblo, que eso a su vez generará mayor circulante y consecuentemente mayor recaudación. Así que nosotros sabemos lo que hay que hacer. No hay tiempo para improvisar, por favor. No volvamos a cometer el error de hace dos años. No le demos nuestra confianza a un improvisado que puede ser bueno para administrar su empresa privada, pero que no tiene idea de lo que significa administrar el Estado. Necesitamos certidumbre, certeza, seguridad, tranquilidad, y para eso tenemos que optar por una opción que tiene experiencia, conocimiento y vocación de servicio. Doctor Andrés Arauz, no sé si usted ha visto el video de la candidata a vicepresidenta de Daniel Novoa. Ella dice que hay que privatizar la educación, la salud y la seguridad social. ¿A dónde nos quieren llevar? Mira, Verónica Abad es una militante de Creo, es una militante del partido de Guillermo Lazo, y como Guillermo Lazo en esta ocasión no puso candidatos de Creo, no solo para la presidencia y vicepresidencia, sino que no puso candidatos para la asamblea, los candidatos de Creo, como yo lo advertí, recuerden, en mayo de este año, yo advertí que los candidatos de Guillermo Lazo se iban a poner otras caretas y salir por los otros partidos. Y es fácil de investigar y deberíamos publicar la investigación de en qué partidos ahora están los candidatos de Creo. Bueno, uno de ellos es como vicepresidenta de Daniel Novoa, Verónica Abad, militante del partido de Guillermo Lazo de Creo, está como candidata a la vicepresidencia de Daniel Novoa. Por favor, ecuatorianos, no nos confundamos. Esta es una persona que ha hecho toda su carrera política amparada por el partido de Guillermo Lazo, y como Guillermo Lazo no puso candidatos con el membrete de Creo, porque estaba muy desprestigiado, lo puso a través de otros partidos, uno de ellos en la lista 435 con Daniel Novoa. Verónica Abad es militante de Creo. ¿Y qué dice? Lo mismo que dice la Fundación Ecuador Libre desde hace décadas, que hay que privatizar la seguridad social. ¿Por qué? Porque es el negocio para los banqueros. Si no administran los fondos de pensiones, nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco de la Filiada, el Banco de Líaz, ¿quién va a administrar los fondos de pensiones? Los banqueros privados, pues. De eso se trata la privatización de la seguridad social. Por eso están hablando de eso los candidatos de Creo ahora auspiciados con Daniel Novoa. Por favor, démonos cuenta, ecuatorianos. Y segundo, el tema de la privatización de la salud. ¿Cuál era el trabajo del señor Borrero hasta que fue candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lazo, presidente de las clínicas privadas? ¿Qué han hecho? Destruir el sistema de salud pública, destruir el sistema de farmacias públicas en los hospitales públicos. ¿Para qué? Para que la gente tenga que acudir, por un lado, a clínicas privadas y por un otro lado, a adquirir medicina en las farmacias privadas. Esa es la famosa privatización. No que recién van a hacer con Verónica Abad y Daniel Novoa. No, que ya han venido haciendo y que tienen que garantizar que se cristalice en un segundo gobierno de Guillermo Lazo a través de Daniel Novoa. Y por otro lado, el caso de la educación. Lo mismo. Guillermo Lazo, lo primero que envió a la Asamblea fue un proyecto de ley de reforma a la educación superior, a la ley de educación superior, para privatizar la educación superior, quitar la gratuidad de lo que es la educación pública, dar vía libre a las universidades privadas para que puedan cobrar lo que quieran y de esa manera reducir el presupuesto a la universidad pública, a los institutos públicos, a la educación pública en general y dar más negocio a las instituciones privadas. Solo en el periodo de Guillermo Lazo, hemos tenido cerca de 300 mil estudiantes que han dejado de estudiar en la educación pública, a nivel de la educación básica y bachillerato. Eso es gravísimo. Esa es una pérdida brutal de acceso a los derechos y, por supuesto, si la juventud no está estudiando, ¿en dónde está? Lamentablemente en la delincuencia, en el abandono, en la miseria o, como muchos casos, migrando al exterior. Eso es lo que nos lleva a la privatización de facto de la educación, la salud y la seguridad social. Algo con lo que insiste la militante de Creo, la partidaria de Guillermo Lazo y ahora candidata a vicepresidenta de Daniel Novoa. Pero además, dentro del plan de gobierno de Daniel Novoa, creo que es en la página 65, está la parte donde dice que se va a aumentar el número de aportaciones de la seguridad social. Eso quiere decir que se va a aumentar la edad de jubilación e incluso también se habla de reajustar el salario para los jubilados, me imagino. Y aparte, hay una entrevista que da el candidato Daniel Novoa, que se refiere a que Ecuador tiene los salarios más altos de la región y que por eso Ecuador, este, la situación económica del país no anda bien. ¿Qué criterio merece todo esto, doctor? Mira, estimado Jaime, yo soy profesional en economía y todos sabemos que el salario es absolutamente clave, no solo para cubrir las necesidades básicas, para dar dignidad a la ciudadanía sobre la base de su trabajo, sino que además es una herramienta de dinamización del resto del aparato productivo. Cuando tenemos una familia con un salario digno que puede salir a consumir el fin de semana durante la semana, adquirir los alimentos, la vestimenta, pagar el arriendo, poder vivir dignamente, eso dinamiza a su vez al resto de los pequeños negocios, grandes negocios y la economía termina prosperando. Pero si es que empezamos a reducir el salario como lo propone Daniel Novoa, eso significa que toda la economía se enfría. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo Guillermo Lazo? Lo que ya plantea Daniel Novoa ya se ha venido haciendo con Guillermo Lazo de una forma lateral o no tan directa. Y me explico. Cuando Guillermo Lazo quita las inspecciones laborales sorpresivas y hace que las inspecciones laborales tengan que ser notificadas previamente al empleador, es decir, que los inspectores del Ministerio del Trabajo ya no pueden caer de sorpresa a las empresas, sino que tienen que avisar con 15 días de anticipación que van a visitar esa empresa, evidentemente lo que están haciendo es permitiendo en los hechos de facto que los empleadores no cumplan con la legislación laboral, no afilian a sus trabajadores al seguro, no les paguen el salario mínimo, no registren sus contratos en el Ministerio del Trabajo. Entonces, si eso no se da, a la gente no le están pagando ni siquiera el salario mínimo actualmente. Están pagando 250, 280, hasta 300 dólares a la gente que tiene suerte por trabajos en extrema precariedad. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio del Trabajo no está ahí para defenderlos. Entonces, esa es la forma que incluso por recomendación del FMI ha seguido Guillermo Lazo y quiere seguir Daniel Novoa, porque además lo practica también en sus empresas de la familia, de explotación laboral para reducir la capacidad de consumo de la familia ecuatoriana y seguir generando una recesión económica. No solo se violan los derechos laborales de los ecuatorianos, no solo que ya no hay un Ministerio del Trabajo que defienda a los trabajadores, sino que además la economía en su conjunto se debilita porque las familias tienen menos ingresos para consumir y el resto de la economía también se enfría, también se reduce, como lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador. Son las expresiones del doctor Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia de la República, a quien lo saludo, Gustavo Jiménez, lo saluda, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo. Andrés, usted ha hablado de muchos temas, pero quisiera puntualizar uno a uno. En el caso, por ejemplo, del tema laboral, que es lo último que usted ha dicho, se ha venido promoviendo una modalidad que muchos lo llaman que es una distorsión para la formalidad laboral que tiene que ver con la contratación por horas o la contratación por espacios determinados. Eso actualmente está afectando a la juventud. Y le digo por qué. ¿Quién no tiene un hijo joven? Yo tengo dos, tres hijos que están laborando, de los cuales dos actualmente se sienten explotados porque primero, como usted bien lo dice, no los afilian. Segundo, les ofrecen un trabajo a medio tiempo con la modalidad de pasantía, cuando ya no son estudiantes, porque esa es la modalidad que se está vendiendo ahorita. Entonces, se habla de la flexibilización laboral, pero en realidad lo que se ha perdido hoy en día es esa hegemonía del verdadero trabajo que honra al ser humano. Bueno, ¿cómo mejorar eso en un año y medio? Porque ya eso se está viviendo en las diferentes empresas, estimado Andrés. Mira, aquí no solo se trata de generar empleo, sino empleo digno, empleo de calidad, empleo que, como tú dices, le dé dignidad al ciudadano, que se pueda sentir valorado por la empresa, por los compañeros, por la sociedad en general. Y eso se hace con políticas laborales que no pongan primero los intereses del capital, de las grandes transnacionales o de quienes tienen empresas que supuestamente son ecuatorianas, pero realmente están a nombre de empresas offshore en el exterior. Ya empezaremos a ver cómo se devela el verdadero comportamiento empresarial de quienes hoy quieren aspirar a la presidencia de la república como un capricho heredado. Aquí lo que vamos a ver es que la explotación laboral, lamentablemente, ha sido un pilar de la acumulación de riqueza y además con acumulación transnacional, insisto, dejando la plata fuera de estos sectores económicos que quieren aspirar al poder. Es el momento del pueblo, es el momento de retomar esas políticas laborales, políticas alrededor del trabajo, para generar trabajo digno a partir de la inversión pública, a partir del crédito productivo, a partir del apoyo a la economía popular y solidaria, con las distintas cámaras y asociaciones y distintos colectivos de la economía popular y solidaria, que son un motor de la generación de empleo de nuestro país y que se debe hacer con dignidad, actualizando, por ejemplo, los precios y las cantidades de la compra pública, del acceso de la economía popular y solidaria a los supermercados del país, a que existan más oportunidades económicas para todos y para todas. Así se genera empleo. Y de ahí viene la variable de calidad, que es justo a partir de las inspecciones. Mira, aquí tenemos que tener claro que hay normas, pero a veces no se cumplen, y la forma de hacer cumplir las normas es a partir de las instancias de regulación y control, la supervisión, las inspecciones. Y eso significa que el Ministerio del Trabajo, en una normativa que la puede expedir por acuerdo ministerial, cambie la lógica para que vuelvan a hacer inspecciones por sorpresa y se puedan garantizar los derechos de los trabajadores de esa manera. No vamos a tener que inspeccionar todas las empresas del país, pero solo con cambiar la normativa y dar un par de sanciones ejemplificadoras, es decir, dos grandes empresas que digan, ahí está, incumplieron la norma, el resto se va a poner en línea. Porque, ojo, sí hay capacidad económica en el país. Sí hay capacidad económica en el país. El país es un país rico, genera mucha riqueza, tenemos récord en exportaciones, tenemos una economía que no está en una situación precaria, pero hay un problema grave de distribución, porque está solo acumulándose en pocas manos, entre ellos, unos pocos banqueros y unos pocos pudientes grupos económicos de la élite, de la plutocracia, de la oligarquía, y no se está compartiendo esa riqueza con los trabajadores y con el pueblo ecuatoriano. Eso lo vamos a volver a hacer con políticas de regulación alrededor del trabajo, garantizando la calidad, la afiliación y, por ende, también el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad social. Vamos a generar empleo, con ello aportes, y con los aportes sostenibilidad a nuestro sistema de seguridad social, y no, como quiere el señor Novoa, extendiendo el número de años para poderse jubilar. Muy bien, doctor, pero se nos viene desde hace seis años vendiendo la idea de que a la empresa no le va bien. Es más, ellos se han pronunciado y les piden prebendas al gobierno, tanto de Lenín como el actual gobierno, para el salvataje del ADN empresarial. Se viene vendiendo la idea de que el empleo va creciendo, de que ahora hay más emprendedores. Pues yo me pregunto, ¿emprendedores de qué? Pues si cuando uno va a emprender algo, vienen los vacunadores. Entonces, ¿cuál es el mensaje, en realidad, que el ciudadano debe atender ante esto? Porque la realidad es que usted habla de políticas, pero ¿políticas de gobierno o políticas de Estado? Porque viene un gobierno y deshace, viene otro y deshace, y nunca llegamos a mejorar en este país. Mira, las políticas de Estado están en la Constitución de la República del Ecuador. Es una Constitución que tuvo el consenso mayoritario de los ecuatorianos, que dijimos, vamos a vivir con estas reglas. Y en esa Constitución está absolutamente y claramente definida toda la política alrededor del trabajo, del empleo, del incentivo a la producción nacional, de la protección a las industrias infantes, del fomento a la pequeña y mediana empresa, del rol del crédito productivo de la banca pública, de que el sistema financiero privado no debe estar ahí para extraer riqueza al aparato productivo, sino para apoyar al aparato productivo a generar trabajo y empleo. Todo eso está escrito en la Constitución. Tenemos un régimen de desarrollo, un régimen del buen vivir, un capítulo sobre trabajo y empleo, etc. Esa es la política que hay que seguir, no hay que perderse. Ahora, si la Constitución le es incómoda a Guillermo Lazo y tratan de incumplirla de forma camuflada, subejecutando el presupuesto, eliminando instituciones públicas, poniendo gente que torpedee la gestión del Estado, incumpliendo la Constitución a partir de la omisión y dándose las vueltas, por supuesto que no va a haber continuidad, pero las políticas de Estado están en nuestra Constitución. Y dice la Constitución, el ser humano por sobre el capital. Claro que hay que apoyar al emprendimiento, claro que hay que apoyar a las empresas, claro que hay que apoyar a los nuevos negocios, pero siempre anteponiendo el derecho individual de los seres humanos y el colectivo de nuestra sociedad para que sea con dignidad, con calidad, con oportunidades para todos y no la concentración de poder y riqueza en unos muy pocos que además lo han hecho de forma mafiosa a partir del ejercicio del Estado. Pero miren por favor el gabinete de Guillermo Lazo y comparen con lo que ya propone como su gabinete el señor Novoa. Es lo mismo de siempre. Los grandes sectores oligárquicos que quieren tomarse los ministerios para poder lucrar a partir de ahí. ¿Por qué ponen eso como prioridad? Cuando tenemos miles, por ejemplo, de pescadores, de campesinos endeudados, cuando tenemos una problemática enorme en las urbes, con los comercios que no pueden abrir más allá de las 5 o 6 de la tarde por los problemas de la vacunación, y ellos solo están pensando en cómo servir a los intereses oligárquicos, plutocráticos, es decir, los sectores más pudientes de nuestro país que pueden vivir tranquilamente bajo las rejas de sus urbanizaciones, con carros blindados nivel 5, etc., divorciados de la realidad de nuestro país. Nosotros necesitamos cambiar aquello, salir ya de un gobierno plutocrático como el que ha sido de Guillermo Lazo a un gobierno nuevamente popular, ciudadano, que defienda los derechos de todos, pero priorizando, por supuesto, a los más vulnerables, a las familias que lamentablemente han tenido que sufrir nuevamente por este gobierno nefasto de Guillermo Lazo. Doctor Arauz, otro tema que también nos preocupa es el tema de la aprobación al sí de la consulta popular que dejaría al Estado ecuatoriano con un presupuesto muy bajo. ¿Cuál es su criterio? Hay analistas económicos, petroleros, que dicen que esto va a generar un gran problema para el año ocho meses de gobierno que va a tener quien gane, pero que en realidad esto puede desmejorar la dolarización y podría ponerla en peligro. También dicen que no va a ser fácil recuperar esos 1.200 millones que se va a perder y que el gobierno que gane va a estar un año y ocho meses pensando en cómo desarmarlo del Yasuní. Mira, efectivamente hay un impacto económico. Ese impacto económico no se puede negar, pero el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado. Y aquí vivimos en un régimen democrático. Y hay que acatar la decisión del pueblo ecuatoriano y encontrar las mejores alternativas. Ahora, ¿cuáles son esas alternativas? Lo primero, lo inmediato, lo indispensable de todos los que votaron sí, es que hay que cobrar las deudas tributarias de los grandes grupos económicos, incluyendo del grupo Novoa, que debe 89 millones de dólares con deuda en firme al Estado ecuatoriano. Ahí empezamos a disminuir el impacto económico negativo de lo que significó la decisión soberana del pueblo ecuatoriano de cerrar las operaciones del bloque 43 de los campos ITT. ¿Cómo se logra eso? Cobrando las deudas a los grandes grupos económicos que deben miles de millones de dólares no solo al SRI, sino también al IES. Una cantidad muy similar de lo que deben al SRI, deben también al IES. Esa estadística es sigilosa, no la quieren tratar. Hace un año hubo una publicación de un diario que reveló que es más de 2 mil millones de dólares lo que deben grandes grupos económicos en mora patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, claro que se puede compensar con medidas, pero tienen que ser medidas con contundencia. Tienen que ser con medidas de gente patriótica, que no tenga conflicto de intereses. Por eso yo apelo a todos quienes apoyaron al SRI en la consulta popular del bloque 43 del ITT con relación al Yasuní, que ahora una vez dada esa decisión, lo primero que tienen que impulsar es que efectivamente se cobren las deudas a los grupos económicos. Y la primera pregunta que hay que hacerle al candidato Daniel Novoa es si va a cobrar o no a la deuda que tiene el grupo Novoa por 89 millones de dólares, el más grande deudor y evasor de impuestos. Que por cierto, esas deudas son de hace muchos años. Todavía hay más procesos de auditoría, de determinación tributaria que están en curso, que todavía están disputándose en el sistema judicial, porque esta gente ha estado acostumbrada a evadir impuestos, ponen sus empresas y propiedades a nombres de testaferros, tratan de generar la evasión a partir de mecanismos denominados precios de transferencia. Y por eso el señor Novoa tiene la urgencia de llegar al poder. Porque imagínense, cual sea la cantidad que haya invertido en la campaña presidencial, en regalar funditas de avena, de arroz, en el recorrido, etcétera, por cierto, todo eso prohibido por la ley, pero igual lo hacen. Cualquiera que haya sido la inversión, va a ser mucho menos que lo que van a recuperar cuando llegue al poder, para perdonarse sus propias deudas tributarias. Por eso el señor Novoa está diciendo que su prioridad, su urgencia, su primera acción, va a ser impulsar una reforma tributaria. ¿Ahí para qué será, pues, la reforma tributaria del principal deudor del Estado en materia del SRI? Para perdonarse esas deudas, pues. Así que, ecuatorianos, con conciencia, con memoria, hace dos años nos estafaron, ahora nos quieren volver a estafar. Tenemos que tener absoluta claridad de lo que quieren estos grandes grupos económicos una vez que lleguen al poder. Ahí hablan de las mismas zonas francas, lo mismo que propuso Guillermo Lazo en el decreto ley. ¿Para qué sirven las zonas francas? Para no pagar impuestos, pues. ¿Y cómo vamos a compensar lo que se disminuyó en ingresos por la votación del Diasuní y TT? ¿Se necesita cobrar impuestos a quién? ¿Al pueblo o no? A los grandes grupos económicos. Y es el momento de que todos los que apoyaron la opción por el sí se vuelquen a decir a compensar el impacto económico cobrando a los grandes deudores del SRI y del IES como el grupo Novoa. Doctor, lamentablemente, el tiempo es el peor enemigo para nosotros. Se me quedaron algunas inquietudes en el tapete. El caso de la disminución de la Reserva Monetaria Internacional que se han usado cerca de 3 mil millones de dólares que eso también es importante dar a conocer a la gente que no sabe dónde está la plata. Doctor, muchísimas gracias. ¿O tiene algo que decir? Muchísimas gracias, Jaime. Podremos retomar la entrevista cuando quieran. Podemos hacer una segunda parte. Hay muchos temas de los cuales hay que hablar en el Ecuador. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho, doctor? Mira, Jaime, el gobierno ha venido utilizando esos recursos para fugar los capitales al exterior. Hay que entender que la Reserva Monetaria no solo se disminuye por los gastos del Estado, sino cuando se permite que el sector privado, que los grandes grupos económicos, que las oligarquías nacionales saquen el dinero del país. De hecho, la Reserva Monetaria solo disminuye cuando hay fuga de capitales, cuando sale ese recurso del Ecuador. Y yo no sé, pues yo no he visto que el Estado haya importado maquinaria para hacer obra. Yo no he visto que hayan tenido que importar toneladoras para hacer hidroeléctricas. Yo no he visto que hayan tenido que hacer grandes inversiones para construir una ciudad desde cero o la vialidad de nuestro país. Entonces, no ha sido por gasto del Estado que ha disminuido la Reserva Monetaria, sino ha sido por importaciones o fuga de capitales del sector privado. Tampoco he visto grandes importaciones del sector privado para hacer grandes obras privadas. Tampoco. Por lo tanto, se trata de fuga de capitales. Y lo que significa es que el gobierno de Guillermo Lazo está tratando de sacar los últimos dólares del país en sus últimos meses del gobierno y que tristemente y concluyo nuevamente con esto, se ha alargado el gobierno de Guillermo Lazo. Es el principal beneficiario de la segunda vuelta, es el principal beneficiario consecuentemente del asesinato de Fernando Villavicencio y queremos que el Ecuador investigue, que se llegue a la verdad en este caso de un hecho de tal trascendencia y de tan alto impacto. Solo puede ser la respuesta miles de millones de dólares en negocios, en fuga de capitales, en evasión, en destrucción de nuestro tejido productivo y social de nuestro país y ojalá, ojalá, todas las candidaturas, por supuesto, nosotros nos comprometemos a investigar qué es lo que ha venido pasando en estos últimos meses con la reserva monetaria, con los recursos del Estado, con los negocios de última hora de un gobierno que todo el país ya no tolera más y que no puede volverse a equivocar. Gracias, doctor. Un abrazo, muchísimas gracias, Jaime, Chau Gustavo. El doctor Andrés Arauz, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias!